¿Cómo están? Hemos terminado de navegar por internet, de estar buscando información sobre posibles fichajes y hace unos minutos hemos encontrado una página donde se está hablando sobre el posible fichaje de André Carrillo para la liga inglesa o la liga española, hay tres equipos grandes sumados al Everton de Inglaterra ya al empezar el mundial se había hablado del posible interés del equipo inglés Everton donde juega Rooney para contar con los servicios del jugador peruano, pero ante la destacada actuación que ha tenido André Carrillo en el mundial en estos partidos de fase de grupo, donde lamentablemente Perú no ha podido clasificar a octavos de final pero no podemos negar la gran actuación del jugador peruano y por ello esta página indica, donde también te vamos a dejar por si acaso la dirección de la página en la descripción para que si tú deseas puedas visitar y leer esta información la información es directa, es corta y directa y dice en pocas palabras que el Manchester United de Inglaterra, el Barcelona de España y el Real Madrid de España también estarían interesados, ya habrían preguntado por el jugador peruano sabemos sobre todo que los dos equipos de la liga española están como reestructurando la plantilla el Barcelona sobre todo por no haber ganado la Champions y el Real Madrid está que quiere vender alguna de sus estrellas y quiere contratar a nuevos jugadores, sobre todo jóvenes y con proyección André Carrillo estaría en la mira de estos tres grandes de Europa vamos a ver qué va a pasar, tenemos que esperar que termine el Mundial ya que hasta la fecha todavía no aparece ese jugador revelación el Mundial pasado se podría decir que James Rodríguez fue ese jugador que encantó despertó y despegó en ese Mundial, por eso fue contratado por el Real Madrid actualmente solamente podríamos decir que Andrés Carrillo es uno de ellos no hay otro jugador que haya jugado tan bien como él en las tres fechas y bueno, aún el Mundial no termina esperemos por el bien del jugador, por el bien de su familia y por el bien de la selección peruana que pueda jugar en un equipo donde tenga mayor competitividad donde pueda ganar títulos de verdad y donde pueda desarrollarse y crecer profesionalmente ya estaremos dando más información sobre el caso de Carrillo vamos a seguir dando información sobre otros jugadores también que están en la mira de otros equipos grandes espero al final del video tus comentarios, tus opiniones crees que Andrés Carrillo puede llegar a alguno de estos tres grandes o de repente el nivel del jugador no le va a alcanzar para jugar en estos equipos no dejes de comentar esta noticia es muy importante para ustedes este mes nos ha ido súper bien en el canal y vamos a adelantar nuestro sorteo habíamos estado promocionando dos PS4 al llegar a los 50.000 suscriptores pero vamos a regalar una PS4 ahora que lleguemos a 30.000 suscriptores para los 50.000 va a continuar la promoción de dos PS4 pero en esta oportunidad vamos a promocionar este nuevo sorteo para los 30.000 suscriptores para los 40.000 también vamos a regalar otra PS4 y en los 50.000 vamos a regalar como les habíamos dicho anteriormente dos PS4 con sus respectivos juegos FIFA ya sabes suscríbete, comenta y mucha suerte en este sorteo de los 30.000 suscriptores la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.